Cumbia Nova Día con día en mi mente siempre está Siento un vacío tan difícil de llenar No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer si tú no estás Día con día desespero más y más Pero es inútil se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Sola mi herida sanará Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensa regresar Por ti mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo En ese avance espero Todas las tardes mi amor Música Música Día con día extraño yo Siempre te llevo a morir Donde estoy Es imposible soportar Que ya no quieras Tu regresar Voy a pintar un corazón Para que sepas Para que sepas dónde estoy Si un día piensa regresar Por ti mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo En ese avance espero Todas las tardes mi amor Música 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 Música